Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy vídeo rápido, que tenemos que comentar cositas que están pasando. Ya sabéis que dimos en exclusiva en nuestro canal que el diario de Jorge ya está cancelado para los directivos de TV5. No lo quieren renovar, el contrato termina en octubre, pero es cierto que no tienen reemplazo. No saben qué poner, querían poner resúmenes de un hermano. ¿Qué pasa? Que han tenido que ponerlos de noche, por Babilo, por la madre de la tri que se ha cancelado. Entonces ya es inviable tener más resúmenes en la tarde, sobre todo porque no funcionan en la audiencia. Entonces están buscando un reemplazo y están totalmente perdidos. Lo que sí me dicen es que el programa que piensan ya sería algo parecido a Si es la vida. Un programa del corazón, una mesa, con colaboradores. Veremos en qué queda la cosa. Los directivos querían cosas nuevas, no Mesas del corazón, y están en ello. Yo creo que esto va a salvar a Jorge Javier hasta Navidades. Yo creo que les van a renovar un par de meses más, pero el programa está cancelado, como os digo. Y ya está claro que no quieren continuar con un programa que a veces saca 6% de cuota. Comentad, opinad, suscribiros. Beso enorme. Chao, chao.